Desde el pulgarcito de América Hasta la península ibérica Desde el corozo de Montserrat Hasta el Santiago Bernabéu Paseaste tu gambeta Pasará el tiempo, pasarán los años y Muchos niños van a pasar, van a ver el nombre en el estadio Te vamos a recordar por siempre acá Y no me estoy adelantando a nada, pero Y con el respeto debido ¿Cómo te gustaría ser recordado a vos? Cuando hablen de Jorge el Mágico González De aquí a 50 años ¿Cómo te gustaría que la gente te recordara, Jorge? Con su mente Para mí que con su mente puesta donde verdaderamente Esas ideas, ese pensamiento O ese recuerdo Pues tenga cosas más importantes de que recordarse Para su misma vida en sí Para que trata de llevar las cosas lo mejor posible Para que... Pero habrá un hueco para el Mágico siempre Bueno, si hablas de deporte Y si a un estadio nacional Pues le han puesto el apodo de alguien En este caso le han puesto Mágico Entonces yo lo agradezco ¿Sabes por qué? Me encanta Me encanta porque simple y sencillamente Cuando estaba jugando en el extranjero Nunca, 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 nunca Perdí de vista Las cosas que yo estaba haciendo En un equipo Chiquito, mediano o grande No dejaba de estarlo haciendo por mi país Bueno, por nuestro país Entonces por ahí, por ahí digo Bueno, por ahí me da Me da una cierta satisfacción Y digo que bien Que no fue en vano Mis principios Mis ideales O mi forma de pensar O de mi forma de sentirme lejos O de querer dar fútbol ¿Comprendés? Entonces por ahí, sí Me parece Iba a decir una mala palabra Pero prefiero a lo mejor decir estupendo Por ahí estupendo En Cádiz Mágico Le voy a decir Es el mágico Pero para el mágico ¿Qué es Cádiz? ¿Hay buenos recuerdos de Cádiz? Sí, claro Claro que sí Que hay buenos recuerdos Porque quieras o no Pues fue una ciudad En la que me amparó Fue una ciudad En la que me arropó Fue una ciudad Que me hizo suyo Me hizo suyo ¿Comprendés? Y de tal manera Yo me sentía Como en una casa Que te dan confianza Y yo me sentí así Claro Pero nunca Como te vuelvo a repetir Nunca perdí de vista Que futbolísticamente No perdía de vista Que también por nuestro paisito Estaba yo queriendo hacer algo Por nosotros Por el Salvador Y estábamos padeciendo Una guerra civil El guerrillero Lo hacía Pensando, creyendo Que lo estaba haciendo Por su país El soldado mismo Pues lo hacía De la misma manera No quería Pues defender su país Entonces A mí que me había dado Diosito O que me dio O que me está dando Pues el fútbol Y entonces por medio Del fútbol Pues yo decía Pues desde aquí Desde lo que Desde donde puedo Por mi paisito también Porque Después de todo Habíamos un pueblo Después del soldado Después del guerrillero Después de De cualquiera Que estuviéramos Queriendo hacer las cosas Por nuestro país Estábamos el pueblo Estamos el pueblo Hablemos del Barcelona Tú jugaste Con Maradona Un partido Vistiendo la camisa Del Barcelona En Estados Unidos Hiciste gol Con el Barcelona En esa gira ¿Qué pasó en realidad? ¿Era un invitacional Jorge? ¿Había posibilidad De llegar al equipo En el Camp Nou? ¿Qué pasó? Posibilidades sí De llegar a jugar Con el equipo Catalán Era un acuerdo Era un entendimiento Que tenía Con el cosmos De New York Para que Barcelona Estuviese como invitado Entonces parece ser Que le coincidió Liga Con ese compromiso Entonces Ellos Se la crearon Y bueno Se jugaba Contra la Real Sociedad En San Sebastián ¿Verdad? Entonces Entonces Barcelona Hizo un equipo A Ok E hizo un equipo B Entonces en ese equipo B Venimos los que Solicitaba el contrato Las clápsulas Del compromiso Con el cosmos De New York O sea que La cuadrangular La venimos a jugar Un equipo B Del Barcelona Acá a Nueva York Imagínate que equipo B El Barcelona Májico González Y Maradona No Es que Era él Era él El astro El mejor jugador Del fútbol En ese entonces Claro Entonces Tenía su contrato El Barça Y supo Cumplirlo De esa manera Entonces iba El salvadoreño Cosa que Quieras o no Una vez más Me sentí orgulloso Que mencionaran No a Jorge González Sino que Al salvadoreño Hubo plática Después de Jorge Quédate con nosotros Te vamos a comprar Hubo Si hubo Pero 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 ya Porque siempre queda eso Hay una historia Que cuentan todos Te lo digo Porque La típica es No Jorge Estaban en un hotel Y van a ir a jugar Y que se quedó dormido Jorge Eso es lo que dice la gente Bueno en un hotel Con que me quedé dormido En la camilla de masaje En un entretiempo Te puedes imaginar En un hotel Pues sería el colmo Que no Que no No pero si Si que Hubo 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 intento Hubo intento Hubieron posibilidades Pero El clan Maradona Con Menotti Hubieron ofertas De Italia En este caso Nápoles Así fue como Aquello se disipó Además me dice De una manera No es que Verdaderamente En Cádiz Yo me estaba sintiendo Como ya te repito Como Como en casa Sentía que era Más que suficiente No es que no me haya sentido capaz Sino que Me sentí Que era más que suficiente El poder estar tratando De hacer un poquito De algo Por nuestro país Me entendí Futbolísticamente Hay muchos goles Increíbles Uno que le haces al Barcelona Que te recuerda De ese gol Esa buena pregunta ¿Sabes por qué Que evito? Porque me recuerda De algo bien importante Y que lo tenemos Todo el mundo Que es la familia En esa ocasión Tenían mis padres De estar por lo menos Sus 20 días De estar en Cádiz Entonces Yo se lo achaco A ellos Se lo achaco A que además Coincidió ese partido Se lo achaco A que De que me sentía Más completo Que me sentía Con tus padres allá Ese gol me recuerda A mis padres En Cádiz ¿Comprendes? Y yo me recuerda A mis padres en Cádiz Y no es porque yo Siempre haya jugado así Sino que yo Se lo achaco A que ellos me habían Bueno ¿Pero son los momentos Que uno más disfruta? Bueno Recuerdo que en el vestuario Pues yo cantaba Cantaba canciones No sé Que era una canción No sé cuál Pero cantaba Andaba una alegría Que no Que no Que no es la que Ese estímulo extra Que te da la familia No es la común Bueno No es la común En mi caso Que en ese momento Así me sentí Es la alegría Que es lo que te da La familia ¿Comprendes? Esa confianza Esa bendición de Dios Entonces por allí Gracias por preguntarme Por ese gol En una entrevista Tan linda Y tan importante Como la tuya En este caso ¿Me entiendes? Porque me recuerda A mis viejos Uno no sabe Lo que tiene Hasta que lo pierde Bueno Entonces hay que tratar De cuidar Aquellas Aquellas novias ¿No? Hay que tratar De cuidar Aquellas hermanas A nuestra familia A nuestra familia Comprendes Al prójimo Pero hubo un socio Socio dentro del campo Dentro del campo Que vos te recordés Que me sentía cómodo Que con este jugaba bien Con Zoro Mirano ¿Te recuerdas de un socio? Yo pienso Que el mejor socio Que O sea El que más me ha A mí desarrollado Como jugador de fútbol Sobre mis cualidades ¿No? Es el pájaro Es Norberto Pienso Porque en la En la selección nacional Eso sucedía Eso es lo que sucedía Por lo menos Yo así me sentía ¿No? De que Había un entendimiento De que Bueno Jugar Norberto Con el Jorge González Allá adelante En esa En esa alineación Yo sentía O sea Como que Éramos Tres O sea Como que Los dos Hacíamos tres O sea Nos multiplicábamos O sea Norberto Norberto Como que La tiraba Como que Él sabía De una manera Que yo ya Le había entendido O que Yo le había entendido Lo que él había Donde él iba Había una cosa Maravillosa Respecto a Un entendimiento Futbolístico Para hacer Para crear efectividad En ataque ¿No? Si me tuvieras Que mencionar Un equipo Ahorita Que te guste La Liga Mayor Es que me está gustando La Liga Mayor Me está encantando Pero no hay uno Me está gustando Chalate Sonzonate Me están gustando ¿Por qué razón? No sé Supongo que Por 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 Amigo Entonces Hay ambiente Hay ambiente Hay motivación ¿No? ¿Qué le hace falta Al jugador de fútbol? No voy a decir Que inspiración Porque eso Supongo que Con esas aficiones No puede carecer El jugador No puede dejar De haber inspiración Si tuvieras que cargarte Con los Messi O con los cristianos ¿Con quién te quedas? Ya, 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 ya Pero es que es fútbol Es fútbol ¿Me entiendes? Y si me preguntas a mí Te voy a responder Raro Vuelvo al invisible Vuelvo al que trabaja mucho Trabaja mucho Que es obrero No se ve Pero falta Y te hace falta No es que falta Y no se Porque no se ve No lo vas a notar ¿Te puedo decir un nombre Busquets? Por ejemplo Ahí sí Ahí sí Ahí sí Pero Pero esos niveles Busqué a un jugador Pero ese siempre existe En cualquier equipo De fútbol ¿Me entiendes? Y en una selección También Por supuesto Y ese no No lo estamos viendo O sea Los típicos contenciones Los que se echan el equipo al hombro No solo para ser creativos Sino que También para estar siempre bien citados Y acuerdo a su posición Ordenan a los demás Como roban balones No lo ves mucho Vos solo miras al que Al que te hace la finta Te quita dos Te mete el centro Medido el segundo palo Ese ves Ese mira uno Y respecto a Messi Y a Ronaldo Pues no sé Lo considero Los dos son lindos jugadores Los dos son lindos jugadores Está de más decirlo ¿Verdad? Pero Si alguien considero adivino Es a Messi Adivino Adivina más Futbolísticamente Leo Messi ¿Me entiendes? No sé si será mejor Será peor Pero Desde Para mí Es más adivino Futbolista Y adivina más Como se le está moviendo Todo a su alrededor Cuando lleva el balón Y coincide bien Y adivina Donde debió ir Aquel que supuso Acertó Han habido invitaciones ¿No? De Cádiz De ir Y la gente habla mucho Hoy que se está más En contacto Y lo otro es que Sabías que te habían hecho Un libro en Cádiz ¿Te diste cuenta? Sí, sí, sí Se mantiene latente Ese recuerdo ¿No? ¿Te gustaría volver a Cádiz? A la tacita de plata No Sí Yo pienso que lo que Lo que tuvo que ser en Cádiz Ya Está estupendo Está calidad Está bien No No quiero estropearlo Con Con una ida Innecesaria O con una ida Solo por ir O una ida Porque aquello es distinto A lo nuestro Con una ida Porque ahí me arroparon Estupendamente ¿No entiendes? No Si no que quiero tener Ese respeto Hacia Hacia A esa ciudad española ¿Y ese buen recuerdo también? No, por supuesto No, si hay ligera Ahora Parece ser que le quieren poner El nombre El apodo de mágico Al estadio de ellos Y eso Serías el único jugador Creo yo En el mundo Sería Sería un salvadoreño Sería un salvadoreño Entonces a mí A mí mí Yo me salgo del mágico ¿No? Y lo veo como un Como uno más De nosotros Por eso Eso me encanta Se habla allá también Que el estadio sería mágico Allí sí iría Allí sí iría ¿Sabes por qué? Porque iría como un salvadoreño A agradecer Los salvadoreños No iría el mágico Sino que iría Yo iría como salvadoreño No iría como el mágico Aquella ocasión Que estábamos en México En Pachuca Después de que tú sales Con Con el reconocimiento Que dan por haber entrado Al salón de la fama Del fútbol ¿Qué sentiste en ese momento? Si nos puedes describir Yo te vi muy emocionado Yo recuerdo Yo estaba Todo estaba emocionado Todo el salvadoreño Emocionado Perdido Emocionado Perdido Porque me puse muy nervioso Demasiado nervioso Porque me hicieron esperar Me hicieron esperar De una manera Que Que el último fui O sea Para mí que ver Y el postre Queda para lo último Lo mejor queda para lo último Lo mejor queda para lo último Pero es que yo tenía entendido Que era entremedio ¿No? Entremedio de que me iba a corresponder Este Lo mío Pero Entonces Me preparaba No, no era yo Entonces fue como Fue cogiendo presión Mi Mi estado De De emocional ¿No? Entonces en ese caso Pero al final Escuché la entrevista Y Y bueno No No me salí mucho Tal vez no dije Lo que hubiese querido decir Lo que tenía en mente Pero al final Pues Es otro logro Para el mágico Y los salvadoreños Si por ejemplo Claro, claro, claro Eso creo haberlo dicho Eso creo haberlo dicho Que vengo En agradecimiento A nuestro pueblo A agradecer personalmente Darle gracias Sobre todo a Diosito Algo así ¿No? Acordate que le preguntamos A cuatro personas A cuatro aficionados A seis A seis A seis aficionados Que qué pensaba De ir a A recibir esto De Pachuca Y dijeron que sí Porque venía bien Para nuestro fútbol Que sí Porque Bueno, que sí Entonces Quise ir a agradecer Ese detalle De los mexicanos ¿No? Jorge Agradecerte por el tiempo Y yo solo te puedo decir algo Que se repita ¿No? Es muy enriquecedor Estar contigo Y yo solo te puedo decir eso Tenemos que repetirla Arriba nuestra afición Nuestra noble afición Y arriba nuestro fútbol nacional Ánimo, eh Ánimo Por favor, por favor Arriba, arriba, arriba Muy bien Mágico González Con ustedes Amigos y amigas También estuvo acá Todo el equipo De producción Comandado por Natán Flores Y nosotros nos despedimos Kevin Rodríguez Para Megavisión Deportes Desde el Pulgarcito de América Hasta la Península Ibérica Desde el Corozo de Montserrat Hasta el Santiago Bernabéu Paseaste tu gambeta